Ok, good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, estamos ya en la tercer semana de inglés, lamento si la semana pasada no estuve todo bien, no sé, alguna explicación, algo estuvo mal, la verdad es que fue una semana muy larga, porque presenté un examen, entonces apenas hoy lo logré terminar, ya estoy libre de todo eso, así que ya me puedo concentrar bien en las tareas de inglés, ahora, hay algo que quiero yo aplicar en esta ocasión, muy bien, no va a ser el típico explica el teacher, lo copio y ya está, sino que ahora van a llevar a cabo lo aprendido, van a utilizar lo que aprendieron, muy bien, recuerden que estábamos trabajando con lo de las prepositions, o sea, las indicaciones cuando hay algo en tal cosa, o sea, indicar donde hay algo, muy bien, entonces, este conocimiento lo vimos la semana pasada, entonces, vamos a utilizar este conocimiento para ubicar unas cosas, o más bien unas criaturitas, unas criaturas, muy bien, este, para esto, lo que, la forma en la que voy a trabajar en esta ocasión, va a ser que primero yo les voy a poner las oraciones que ustedes deben de copiar, y finalmente yo les voy a dejar la imagen donde deben de buscar esos animes, esas criaturas, muy bien, ¿por qué lo voy a hacer así? les voy a dejar al final el video, este, la imagen, para que, o sea, primero van a copiar los ejercicios, ya que ustedes tengan los ejercicios con su dibujo en el cuaderno, van a llegar a la parte donde está la imagen donde deben de buscar esos animales, esas criaturas, y ahí le van a poner pausa para buscar a esos animales, a esas criaturas, ahorita se los voy a mostrar, muy bien, tenemos aquí al primero que parece un murciélago, de hecho es un murciélago, tienen un nombre, esas criaturitas son de un juego, y tienen nombres, muy bien, este se llama estirgo, estirgo, muy bien, o estirge, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, porque son nombres, muy bien, este, entonces, esta criaturita es un murciélago, yo lo llamé bat, porque bat es murciélago, muy bien, where is the bat? Ustedes tienen que copiar todo esto, where is the bat? ¿Dónde está el murciélago? Where is the bat? ¿Ok? ¿Dónde está el murciélago? Entonces, la oración de abajo dice, the bat is, y tiene aquí unas letras que ustedes las tienen que completar, porque es una palabra que va ahí, the houses, hay unas casitas, y entonces el murciélago está por ahí, en esas casitas, pero no les voy a decir dónde, ustedes lo tienen que buscar en la imagen, pero todavía vamos a llegar a eso, tienen que copiar todo esto, ¿ok? Lo mismo con este, van a copiar todo esto, van a copiar al capitán, es una criatura, es un videojuego, tiene esta criaturita que se llama capitán, este capitán está también en la imagen, where is the captain? Captain, captain significa capitán, where is the captain? ¿Dónde está el capitán? He is, él está, no voy a decir dónde, the crocodile, el cocodrilo, hay un cocodrilo también en la imagen, ¿ok? Y entonces lo tienen que buscar, aquí están las letras, ¿ok? Aquí están las letras, y la otra que tienen que copiar es esta, where is the mushroom? Where is the mushroom? Él es un hongo, muy bien, mushroom, mushroom significa hongo, ¿ok? Mushroom, ¿ok? He is, él está, de el árbol, muy bien, el árbol, ¿ok? Tienen que fijarse muy bien la indicación del final, muy bien, ¿por qué? Esto te está diciendo dónde se ubica, dónde está él, es como por ejemplo, miren, tenemos el murciélago, muy bien, el murciélago está, no les voy a decir dónde está, las casas, vean esto, el murciélago sería como por ejemplo la bolita, él es la bolita, muy bien, the bat, aquí sería the bat, is, el murciélago está en frente de, in front of the houses, si el murciélago está en frente de las casas, sería esto, the bat is in front of the houses, the bat is in front of the houses, muy bien, pero se tienen que fijar en la imagen del final que les voy a mostrar, lo mismo pasa aquí, el capitán es la bolita, muy bien, entonces, el cocodrilo sería el cuadro, el cocodrilo sería este cuadro, el capitán está en frente del cocodrilo, muy bien, the captain is in front of the crocodile, no es cierto, no es así, no es cierto, no es esa la respuesta, pero ese es un ejemplo, es lo que quiero que entiendan, muy bien, tenemos el hongo y finalmente tenemos aquí al fireboard, ¿qué significa fireboard? What is the fireboard? Fireboard significa, este, fuego, fire es fuego y war significa jabalí, es el jabalí de fuego, fireboard, fireboard es el jabalí de fuego, muy bien, este, primero decimos la característica que tienen y decimos, este, después en general, ¿qué es? ¿ok? Fireboard, ¿ok? ¿dónde está el jabalí de fuego? El jabalí de fuego está, no lo voy a decir, the red snail, red significa rojo y snail significa caracol, muy bien, el jabalí de fuego está, la, no lo voy a decir, de el caracol rojo, ¿ok? Entonces, con estos animales, recuerden, son el murciélago, el capitán, el hongo y el jabalí de fuego, muy bien, la imagen es esta, muy bien, tenemos aquí una imagen donde tenemos a un montón de criaturitas, tenemos fantasmas, tenemos, este, extraterrestres, tenemos otros tipos de hongo, miren, fíjense que el hongo que estamos buscando es un hongo de color naranja con, con amarillo, ahí las casas son de ese color, pero hay un hongo por aquí, por aquí, ¿ok? Hay un hongo, bueno, se los voy a decir, voy a decirles dónde están, voy a marcárselos con, con, con una, con la pluma, vamos a marcárselos con una pluma y con color, a ver, con azul, bueno, con morado, es que casi no se ven porque hay muchos colores, este, con azul cielo, ah, bueno, vamos a hacerlo con azul cielo, muy bien, el primero está aquí, ok, murro, el árbol, ok, en el árbol, ok, pero en inglés lo tiene que escribir, el otro que estamos buscando es el murciélago que está aquí, muy bien, aquí están las casas que estamos comparando, él está aquí arriba y están las casas aquí abajo, muy bien, el otro que estamos buscando también es este, es el jabalí rojo y aquí tenemos a, aquí tenemos al, el, el, este, al caracol, el jabalí rojo está del, del caracol, ok, por ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo, a ver, con otros animales que no están, por ejemplo, el panda, que está aquí, está entre el, el que tiene cara de, este, de tabla y el oso grizzly, está entre, tenemos que poner entonces el panda, panda is between, ¿se acuerdan de eso? de between, between, y ya tenemos que escribir el nombre de estos otros dos, muy bien, entonces tienen que fijarse de la, de la criatura que yo les estoy diciendo y en dónde está en comparación al otro animal que está diciendo o a la otra criatura o el lugar que le está diciendo, muy bien, tienen que fijarse, ya se los traduje, ok, ¿dónde está? este, por ejemplo, otra vez, ¿dónde está el jabalí de fuego? el jabalí de fuego está el, aquí, este, está, miren, está, ¿dónde está? está en frente, en frente del, 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 el, ay, ahí se me fue, se me fue del caracol rojo, del caracol rojo, muy bien, está en frente del caracol rojo, pero esto lo van a escribir en inglés, ok, en inglés, en inglés, por favor, en inglés, ah, y el último, el capitán se encuentra aquí y aquí está el cocodrilo, muy bien, el capitán está del cocodrilo, muy bien, y eso va a ser todo, voy a borrar todo esto para que tengan limpio, limpio todo esto, este, lo borré, muy bien, ya borré todo, ahora sí, este, con esta imagen es con la que van a trabajar, aquí es bueno, ustedes le ponen pausa y buscan a los animales y lo van contestando en su cuaderno, este dibujo no lo van a copiar, si lo quieren imprimir y lo quieren pegar en su cuaderno, estaría excelente, si lo tienen a color y quieren, quieren tener este, este paisaje, está bonito, lo pueden tener, no pasa nada, pero si lo van a dibujar algo, les recomiendo mejor que no lo hagan, porque es muy complicado, son muchos animales, muchas criaturas que hay, entonces les, yo prefiero que mejor no lo hagan, pero es como ustedes quieran, muy bien, entonces, este, sería todo de esta semana, que tengan una excelente semana, y así estoy libre, ya me siento así, uy, libre soy, como él, ok, sería todo, goodbye.